Universidad pedagógica y normal. Estamos con el maestro Fernando Torrescolio. Fernando, esta escuela es un ícono de los estudios, aquí de la formación de los maestros jóvenes. Así es. ¿Cómo funciona? Tenemos 16 años trabajando. Funciona de la siguiente manera. Somos una extensión del fuerte, es extensión Mazatlán, y somos una extensión del fuerte y trabajamos normalmente en edificios de las escuelas primarias para que los muchachos vayan a prácticas en el área correspondiente. En este caso es en las mañanas. Nosotros trabajamos en la tarde de unas 50 a 8.30 y las discripciones son 250 pesos mensuales. Cada año se paga una inscripción y así es como trabajamos. ¿Qué carrera es aquí la que se lleva? Licenciatura en Educación Primaria. Nada más licenciatura en Educación Primaria. ¿Como tipo normalista? Es tipo normal. ¿Como la escuela normal de más antes que había? Así está. Es igual que la escuela normal de Ataide. Es exactamente igual. Nosotros la que la tenemos aquí. ¿La licenciatura? Desde hace 16 años. La licenciatura en Educación Primaria. ¿La documentación de requisitos para inscribirse? Lo único que estamos pidiendo es el nombre completo, el CUR, el nombre completo del alumno, el CUR y un teléfono donde lo podamos localizar a él y un correo electrónico donde nos podamos comunicar con él. Ahorita ya salió la convocatoria y ahí les especificamos, les mandamos la convocatoria para que ya se guíen todos para que... Es una guía de Ceneval. Normalmente nosotros aplicamos el examen de Ceneval, lo aplica la señora Delfina en la escuela normal del Pacífico y nosotros aquí aplicamos un examen por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es lo que aplicamos. Ahorita estamos en la preinscripción. Ya después pasan ellos al examen y cuando pasan ellos el examen entonces ya procede a la inscripción. ¿Cuántos grupos? Ahorita tenemos seis grupos, uno de segundo semestre, uno de cuarto, uno de tercero y dos de octavo semestre. Tenemos cinco grupos en total. Bueno, pues este es el maestro Torres Colio aquí, director de la ENEF y aquí de Extensión Mazatlán. Ellos dependen del fuerte, allá está la matriz, digamos, de la tercera escuela, de este proyecto educativo. ¿Verdad? Y puro maestro de la 53 aquí de Sinaloa. Algunos de la 53, otros de la 27, le revolvemos. Le revolvemos. Planta docente, bien capacitada para formar a los maestros, nuevos maestros. A los nuevos maestros. Aquí de Mazatlán y de México. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.